La Madre La Madre es el ser más grande que en la historia se registra y es el ser más sublime a la cual debo la vida. Una Madre para mí es el ser de mayor estima. Sin ellas estamos solos. Sin ellas no hay alegría. Estoy en desacuerdo con los hijos que a su madre la maltratan.